Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video mas con su amigo Largo En esta ocasión vamos a rechazar a una broma del compa Lautler Eh, vas a ver que pedo Y pues espero que se diviertan, que les agrabe Y que se quedan hasta el final del video Pucho al play Dosa, wey vas a ser mujer saliendo de Mami Tansu Claro que no wey Pues mas que tu si Regresamos Y se ve que eso se va a poner bueno Porque pusieron un adelantito Creo que en esta ocasión Se llama el video Tendrá un hijo de su esposo En una broma telefónica como las que hace Lautler Y se va a poner Bueno va a poner una chava Casi se puede decir que el Hace las bromas, pero en esta ocasión va a ser una chava A ver que pedo que nos explique Que esta pasando Ah caray, eso si me interesa Somos perrillos con una nueva broma En esta ocasión es una broma que me habían pedido Bueno muchas veces Pero pues yo no podía hacerla Yo digo tengo la voz a veces de Pero pues no No he exagerado pues Pues me habían pedido que marcara Muchas veces a las esposas De algunas personas Como para hacerme pasar por mujer O algo así Decirle que estoy embarazado Se va a margar lo que lo pusieron Que lo está engañando Algo así Cielos que mas hizo Entonces pues en esta ocasión Nos va a acompañar mi amiga Sammy Y aquí nos va a leer Lo que es el correo El compa la audiencia Que onda la audiencia Dice Como andamos Si le haces una broma A mi mujer Como la del oso Matur Estaría chingón Te juro que te van a explotar La neta Dile que Que perdí cosas Puercas Mi mujer se llama Tal Llámale Mañana Yo ando en el jale Ahora si que Todo este tipo de bromas Las hacen Cuando no esta la persona Que mando a pedir la broma Le pasan su numero Sus contactos Para que El compa la aula Se comunique con ellos Y pues todo salga chingo La neta Vamos a adelantar esta parte Ahí esta Esa parte Llamar Y bueno le vamos a decir Que ella esta embarazada Le vamos a llamar a su esposo Y vamos a decirle Que ella esta embarazada De su esposo Y pues ahí vamos a ver Que mas Que mas le podemos inventar Entonces vamos a ver Como queda perrillos Hola Hola Bueno Ángela Bueno Eres esposa de Eduardo Alejandro Eh Que Esa pata se la censuraron Para que Pero no No acaben Difuminando Todo el nombre del compita El pidio la broma Pero pues Yo soy Brittany La verdad Quería decirte Que estoy embarazada Que 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 choca Que choque Que 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 esta pasando Señor García Que esta pasando Como lo oyes Estoy embarazada No machos Creo que Creo que le va a dejar el azúcar A la señora De que se entere De ese peto Es que Es que Lo que pasa Que no se quiere Hacer cargo Del bebe Y Pues Quería Quería que tu superas Saber Saber que va a pasar No 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 Espérate Pero quien eres Soy Brittany Ajá Y de donde saliste Pues Ahora si que Se la esta tomando Eh considerablemente Normal Pero Ahora si que le pregunta De donde saliste De donde saliste De donde saliste A que mi esposo Se te embarazó Yo no trabajo en un ¿Cómo? Yo trabajaba en un trailer Mamitas Club Mamitas Club No 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 A ver Espérate Espérate Pues nos enamoramos Nos conocimos En el Y me sacó De trabajar No sé El típico Borracho De Ah Te vas a sacar De trabajar Conmigo Vas a tener Todo A ver A ver ¿Qué pasó? A ver A ver Espérate O sea ¿Cómo? ¿Qué mamada? ¿Sí? ¿No dices que se llama? Eduardo Alejandro No 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 Ah Mamitas 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 Club Mamitas Club No me explicas Por favor Pues me sacó De trabajar Porque nos enamoramos Pero ahorita Que quedé embarazada Ya Aparece Espérate O sea Que se puede trabajar Ah Pero yo Jeje Si Hace como 6 meses Si Es para ti ¿Y cómo le vamos a hacer? O sea Embarazada Y ¿Cómo le vamos a hacer? Jeje Le estoy diciendo ¿Cómo le vamos a hacer? Si Ella es la otra Y La otra Yo siento que si fuera Otro tipo Otra persona Él le hubiera mandado La chingada Y le hubiera dicho ¿Qué? ¿Que yo qué? Y ya se hubiera alterado Ya le hubiera dicho No pues sabes qué Vete a la chingada No que sabes qué Que ahorita que llegue Se desgraciaba No entiendo Me respeta o algo O sea ¿Te embarazamos aquí? ¿En dónde lo conociste? ¿Dónde? ¿En dónde lo conociste? El El ¿En qué? Ok O sea Si es mi esposo Pero estás Pero ¿Quién fue en No se lo creyendo? No se lo está creyendo No se lo está creyendo Ay qué miedo Yo me voy Si crees que te tiene que responder Por un niño Obvio ¿Para qué anda ahí? No o sea No ya está Me dijo que tiene que ir Pero no no mames O sea Claro que no O sea Eres una P*** Güey O sea Está defendiendo a su esposo De que él no Va a los table O ¿Qué? Pero te lo bajé Y me dijo que Que te iba a dejar Sí Que me iba a dejar a mí Güey O sea Me iba a dejar a mí Güey No, no, no No me si estás Pero bien ¿Cómo crees que me va a dejar A mí Por ti güey Eres una p*** O sea Lo único que estás haciendo Es que Estás embarazada Y que entonces Tienes que te responda Y que Es un p*** También Por supuesto que sí Pero güey Estás más p*** Tú Si crees Que te va a responder Güey Estás diciendo Que saliste De un c*** De m*** De m*** Y le a mí A darte cuenta De así Güey O sea Que esta Su pareja Si está defendiendo A su marido En que O sea Si es güey Dice Si es güey Pero Va a p*** Ella Porque se dejó Por él Aunque No le respondería Porque Él Le es fiel A su pareja Eso está tratado de decir Mita Date cuenta También De a tu marido O sea Sí güey Es que no puede ser Re f*** Si tú quieres Pero No m*** No saliste de Mamitas Club Dile bueno Cómo no me dijiste O sea No m*** Güey Pero por supuesto Eso que no Pues yo salí de ahí Pero pues el que iba Ahí a verme Pues trae él No O sea Trabajo es trabajo Eso p*** 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 Eso p*** 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 Que él iba A mamitas Club Pero sabes que güey Mi madre Yo lo único Yo lo único que quiero saber Es cómo le vamos a hacer O sea No ni madres güey No ni madres 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 Claro que no No soy su O sea Si tú quieres verlo así Como su p*** Esposa Sí güey No soy su p*** Esposa Que le ha aguantado Un p*** De cosas Que por supuesto Que mamitas Club No va a venir A quitarme mi lugar Güey Entonces Entonces Como estoy entendiendo Se puede decir que este compa Tiene varo Y esta amiga Le ha soportado Por estar ahí O de plano Si es muy 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 cabrón Ese compa O qué pedo O sea Pero si bien p*** Claro que no No O sea Estás embarazada güey No te respondió O sea No te contesta Pues güey Ni pedo güey O sea Usted es la p*** Culpa Para que no hacen Mamitas Club O sea No m*** Güey Claro que no Estás pero si bien p*** Pues sí Pero yo quiero saber Si me va a dar dinero O algo O sea Güey Vas a ser mujer Saliendo de Mamitas Club Claro que no güey Pues más que tú sí Uuuu Jajaja Eso está poniendo Cade De Ya que le estás poniendo De No mames güey ¿Quieres que vas a ser mujer Después de salir de Mamitas Club? Y el otro Sí güey Jajaja Jajaja Mira p*** Te voy a hacer una cosa Jajaja Ya le subió Ya le subió el tono Fíjense Más que yo Ni madre O sea Pero ni ver Güey Ajá Pues mínimo Pero ni ver Vas a ser Jajajaja 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 A ver Ya le subió el tono Ya le dijo Güey Más que yo Ajá No pues es que yo No quiero que te dejes O sea Y tú güey Nunca Nunca Vas a hacer Más Que yo Pues mínimo Tengo educación Ajá Te embarazó Pues Hace carro Por tu Para que andas En Mami Desclub No pues es que yo Nada más quiero dinero O sea Si quieres Quédatelo Por mi Jajajaja Aquí no hay pedo ¿Sabes? A la que le está Viendo la cara Pues O sea ¿Tú quieres dinero? Pues sí No Pero O sea Esto Significa si este Gopita Si tiene varo Por eso no lo suelta O porque No se sale De 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 Que yo Soy La La patrona La jefa Donde Bueno ya le hicimos Usted Mi madre Sabes que Güey El p*** dinero Lo hago yo El p*** dinero Lo hago Yo Es el El Manitas Club Pues es P*** Güey O Güey También Puede ser que Ya sea Todo lo del Lo del varo Y el compita Pues Pues es El que anda ahí Pero pues Ella es la que Saca el varo Así que No se preocupa De esa De pedo Por eso La está Mandando A chingar A chivo A un baile O por eso Pues lo haces tú Y se lo gasto Conmigo Dígame Señor Bueno Ángela Ángela Es una broma Es una broma Ya interrumpió Porque ya se encendió La ñora Ángela Es una broma Ángela Es una broma Estúpido Estúpido Y procreaste No ha escuchado Qué pedo Ángela Es una broma Es una broma Ángela Estúpido No m*** Como que No p*** Ya se encendió Bueno Si se encendió De verdad Desde que le quiero Que es una broma Es una broma Tranquila Tu esposo Me mandó un correo Para hacerte una broma ¿Cómo que era p*** Romano Si es una broma Tu esposo Me mandó Un correo Para hacerte una broma Dijo que te ibas a enojar Y pues Te enojo La ñora Oye Ya te estabas prendiendo Tú también Que p*** Si Si Ya te estabas prendiendo Te estabas prendiendo Bien duro Tú también Bueno perrillos Espero que les haya gustado Si les gustó Pues voy a empezar A traer Pues así A una amiga O algo Fue lo bueno La broma Del cup Palabra Pues Ese fue El video De tendré un hijo Con tu esposo Una broma Telefónica Espero que les haya gustado Este video Que les ha gustado Y no olviden Suscribirse al canal Chao Chao